hola mis queridos amigos y amigas hoy es el día nacional de la pupusa y vamos a llevarles imágenes del desfile en el día nacional de la pupusa aquí en holopuilta holopuilta es considerada la capital de la pupusa aquí en el salvador así que sean bienvenidos a llevarles imágenes de este recorrido aquí vemos a las reinas ahí está la reina de holopuilta un saludo un saludo al día nacional de la pupusa aquí en holopuilta un saludo 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!